Y da la impresión de que se siente más seguro, más cómodo en este tema, como es lógico, el presidente de la nación. Pero hay que ver qué pasa con lo político, por eso lo convocamos al politólogo Federico Zapata, codirector de la consultora de escenario, lo tenemos en línea, Federico, José Calero e Iván Damiánovich. Te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Iván? Un gusto saludarlos. Bueno, contábamos la exposición que dio hoy el presidente en un congreso empresarial, en un encuentro empresarial, pero señalábamos, y por eso te convocamos Federico, que a nivel político tal vez el presidente no se sienta tan cómodo y le está costando cada vez más construir consensos, ¿no? Bueno, a ver, estamos en un experimento que es extremadamente novedoso. Digamos, es extremadamente novedoso en la Argentina, para las características estructurales, sociales, culturales de la Argentina, y es novedoso a nivel internacional, digamos. Y en ese marco teníamos alguna presunción de que efectivamente el problema más importante de que iba a tener esta experiencia era en el frente político. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente este tipo de experiencias en otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos o Brasil, terminan haciendo metástasis en alguna estructura política que le permita, digamos, tener cuerpo gubernamental y cuerpo político, ¿no? En el caso de Brasil, Bolsonaro anidó, digamos, en el ejército y en algún sector de las iglesias evangélicas. En el caso de Estados Unidos, digamos, anidó hacia Fincón en lo que era el viejo Partido Republicano, lo colonizó, lo transformó, pero hizo metástasis ahí adentro. Y la gran pregunta que teníamos en el caso de Emileiro era efectivamente cómo iba a anidar, dónde iba a anidar, y si podía anidar, dada, digamos, la naturaleza del cuestionamiento del sillón presidencial que implicaba la presidencia de Alberto Fernández. Es decir, un gobierno que dejó, digamos, el sillón de la presidencia sin poder. Entonces, toda esa diagonal tenía cierta complejidad, y bueno, hizo efectivamente lo que hemos visto estos primeros meses, digamos, la renuncia a una coalición, a una alianza más integral con el macrismo para evitar ser el Alberto Fernández de Macri. Eso, digamos, pero también, y en paralelo, la dificultad para construir su propia coalición sobre las ruinas del sistema político. Y bueno, y entonces estamos viendo un gobierno que nada muy bien desde el punto de vista de su relación con la opinión pública, con las fuerzas sociales, pero que tiene problemas serios para transformar eso en una corporación política propia. Y cuando digo corporación política propia, digo leyes y digo gobernanza, digo Estado gobernando, gestionando cosas. Y bueno, ahí están, me parece, se juegan, se cifran sus grandes desafíos. Por supuesto que hay curvas de aprendizaje, uno ve, digamos, la gestión de la ley en la Cámara de Diputados, no es lo mismo ahora que como fue, digamos, en enero, la figura de incluso de Menem, es prácticamente otro Menem que vimos en los dos episodios. La ley es una ley mucho más consensuada esta que la de enero. O sea, que hay aprendizajes, pero sigue siendo evidentemente el talón Aquiles de esta experiencia. Federico, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué sé, Iván, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, cuando uno también piensa en este aprendizaje, por momentos vuelve a pensar que en realidad todavía falta mucho, ¿no? Porque hoy mismo el presidente, en esta idea que al parecer, digamos, ha sido un golpe de efecto muy eficaz, digamos, en la apertura de las sesiones ordinarias, me refiero al mentado pacto de mayo, hoy el presidente deslizó que, bueno, si la dirigencia política no acompaña la ley de bases, en definitiva no formará parte del pacto de mayo. Como idea, tuvo evidentemente un efecto inicial importante que además le permitió, entre otras cosas, me parece, ¿no? Bueno, llevar adelante o centralizar la agenda hasta, bueno, hasta el mes de mayo en la que estamos. Evidentemente, el pacto de mayo va a quedar para el pacto de junio o pacto de julio. Pero, ¿cómo evalúas esto? Porque sigue siendo bastante, digamos, reacio, ¿no? Con sus pares de la política, especialmente con los legisladores, que en todo caso tienen que darle pal para las iniciativas, para los proyectos que presenta. Bueno, efectivamente es así, digamos. Su intervención, digamos, más política, su cronología política fue el pacto de mayo. Entonces, él cifró en torno, inteligentemente cifró en torno a esa fecha y en torno al significado de esa fecha una especie de pacto refundacional que implicaba, obviamente, digamos, también acompañar una nueva ley base, esta vez divorciada del paquete fiscal, en otros términos, ¿no? La primera ley base, o sea, una ley base, digamos, que era una especie de compendio de 600 artículos que legislaban hasta si los jueces tenían que ir con una toga o con, no sé, legislaba cosas, digamos, absurdas. Y además a los chicotazos, ¿no? Porque había una incomprensión muy fuerte de cómo funciona el Congreso, entonces entraron de una manera como si los legisladores estaban obligados a levantar la mano automáticamente por el solo hecho de haber sido elegido presidente. Bueno, eso me parece que efectivamente el pacto de mayo no solamente cifra una fecha simbólica de lo que ellos entienden que es el principio de conformación de una mayoría por la libertad, digámoslo de alguna manera, y una revisión de la metodología con la que fueron con la ley en enero y febrero. Ahora bien, todo eso en el marco de las complejidades de la experiencia, como decíamos, nosotros tuvimos en la Cámara de Diputados la primera mayoría política que logran conformar, una mayoría parlamentaria, 34 y 35 votos. Usted tuvo bastante eficiencia en ese plano, y después no pudieron reproducirlo en el Frente del Senado, donde me parece que sobreestimaron el poder que tienen los gobernadores, que en el Senado es relativo, hay muchos senadores sin tierra, hay muchos senadores que juegan otro partido, y probablemente también estamos viendo unos principios de chiporroteo con el PRO, porque el PRO, digamos, fue muy enfático en la defensa de la ley en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores es un poco que le han corrido el cuerpo. Sumado te diría que no tienen un picheto en la Cámara de Senadores, porque Romero, que podría cumplir ese rol, también está crítico. Entonces lo que vemos es que lograron más o menos cumplir la tarea eficientemente en la Cámara de Diputados, y llegaron a la Cámara de Senadores con el caballo cansado, sin haber hecho una negociación paralela, y con muchas dificultades, de tal manera que todo da la impresión de que efectivamente el sistema político le está diciendo te vamos a dar una ley, no te vamos a dar un pacto de mayo, o por lo menos se lo van a patear un par de semanas, ¿no? Efectivamente. Y, digamos, en todo caso, por último, Federico, ¿cómo avizorás esta construcción, esta curva de aprendizaje, este músculo que evidentemente tiene que adquirir necesariamente para gobernar? ¿O es muy pronto pensar las elecciones del año que viene? Digo, ya hay algunos intentos del propio mileísmo, carinismo, como quiera llamarle, de empezar a marcar. Bueno, hay chances, digamos, tiene que empezar a trabajar en esta línea. ¿Qué escenario podés plantear? Estamos muy lejos de las elecciones de medio término, pero sabemos que en la Argentina esas elecciones son siempre cruciales, no pasan, nunca es apercibida. Yo creo que le queda lejos todavía a la experiencia de la elección de término medio. Se tiene que ir como resolviendo postas, digamos, este año que son muy importantes, ¿no? Bueno, está, digamos, la ley, está el pacto de mayo, falta un plan, digamos, falta que la sociedad le muestre un plan de estabilización. Hoy tenemos una serie, ha ido construyendo con muchos sacrificios las condiciones para un plan de estabilización, pero no hay un plan de estabilización. No sabemos en materia de desarrollo qué es lo que quieren. Están, tienen una dificultad, te diría, patológica para colonizar el Estado. Entonces hay un problema ahí que en algún momento la sociedad va a decir, ok, enciendan la maquinaria del Estado y eso está todo medio, salvo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad, está todo medio paralizado. Entonces me parece que como toda experiencia novedosa que se está haciendo, requiere, digamos, no poner el carro delante del caballo y, digamos, ir avanzando en las costas que le permitan resolver, sobre todo, el dispositivo político, digamos, en las cámaras, que son muy importantes. En la Argentina es un país democrático, republicano, digamos, y para hacer transformaciones se necesita el Congreso. O sea, que tiene que construir su mayoría política en las cámaras y tiene que construir sobre esa materia política el dispositivo gubernamental y político que hoy carece, digamos, hoy viene ahí un grupo que lo hace, pero de una manera muy rudimentaria. Yo diría, sin esos dos pasos previos, que seguramente se enlazan con el plan de estabilización, con la salida del cepo, etcétera, etcétera, es muy difícil que operativamente puedan llegar a ser un armado sólido en la elección del año que viene. Yo creo que si cumplen eso, si se ponen, digamos, metas realizables en el corto plazo, automáticamente la construcción federal-territorial se les va a hacer mucho más simple, digamos, porque, por ejemplo, no es lo mismo si lo logran o no tener adentro a Pichetto que te resuelve un montón de cosas a nivel federal que si lo siguen teniendo a Pichetto como un exógeno a la coalición. Digo, Pichetto, por nombrarte, puede nombrar un montón, digo, pero Macri, por ejemplo, con más relevancia. O sea, no es lo mismo con Macri en el dispositivo gubernamental que te da cuadros, que te da etcétera, etcétera, y que además que te facilita automáticamente el dispositivo federal que, con una libertad avanza, que, digamos, se sigue recostando sobre su núcleo más chico y que tiene dificultades para afincar en el resto de la corporación política. Bueno, esas son las preguntas que vamos a ir viendo en el año, en este experimento que estamos viendo en tiempo real, ¿no? Federico, me llamó la atención, estaba viendo el estudio que ustedes están haciendo sobre este pacto de mayo, mi primera impresión era que, la verdad, cuando lo lanzó mi ley, que mucho a la gente esto no le iba a importar, pero viendo el resultado que están obteniendo ustedes con los sondeos, si yo sumo apoyarlo totalmente, que es la posición del 41% de la gente consultada, apoyarlo pero negociando modificaciones, 20.8, casi 21%, y no apoyarlo pero ofrecer una contrapropuesta, que es el 14.3, si yo sumo todo eso, me acerco a un 75, 76% de la gente que sí parece interesada en este pacto de mayo, como un acuerdo, un gran acuerdo nacional, tal vez pensando, aunque es irse muchas décadas atrás, en lo que fueron los acuerdos de la Moncloa en España, pero es como que este sentido de superar la grieta y, bueno, ver en qué puntos los argentinos nos podemos poner de acuerdo, si despiertan algún interés en la gente. No, no, sin duda, a ver, yo pienso que, a ver, el nivel de análisis correcto de la política hoy es la sociedad, no es la política, es la sociedad, porque la que ha reseteado el sistema y la que está marcando los tiempos y la que muestra incluso niveles a su manera, pero niveles de maureza mucho más avanzados desde el punto de vista del debate es la sociedad. Si uno repasa el pacto de mayo, lo que se encuentra son como los principios básicos de funcionamiento de una economía capitalista de mercado, es como decir, si tira una pelota del piso 20, la pelota cae, bueno, sí. Pasa que en Argentina durante los últimos 20 años discutimos la gravedad, entonces, digamos, la sociedad creo que está muy avanzada en el debate, creo que el sistema político no, y por eso se ha terminado, digamos, generando esta grieta que ya no es entre dos sectores de la sociedad o entre dos sectores de la política, sino es entre la sociedad y la política. Y bueno, y ahí mi ley es la herramienta que encuentra hoy la sociedad, ¿no? Es una herramienta que no quiere decir que va a ser siempre la herramienta de la sociedad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Revolución Francesa, el periodo jacobino fue un periodo determinado, no fue todo el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Pero claramente tenemos un proceso de reconstrucción del sistema político que hoy la sociedad tiene como su delegado, su instrumento, su herramienta, lo tiene a Javier Milei, va a depender de él, de estas cosas, de ir salteando a estas postas, poder, digamos, consolidar esa relación social, institucionalizar su carisma en una relación política más duradera. Pero yo te diría que la sociedad hoy, sin duda, tiene muchísimo más saldados los debates que la política argentina, que incluso se ha manejado, que se maneja muy mezquinamente con relación a la agenda, porque obviamente que Milei tiene, digamos, muchísimos problemas de amorteurismo en el manejo de la agenda parlamentaria, pero hay algún sector de la política y directamente está como una especie de boicot pataleando toda la agenda parlamentaria, casi como diciendo me gustaría tirarlo al gobierno, y eso lo social lo percibe, entonces, digamos, yo te diría eso. por supuesto que hay un sector núcleo duro que está en contra de todo a nivel social, digamos, o sea que no, que por supuesto que no es un consenso total, nunca existe eso, pero tenemos un gran consenso mayoritario en la sociedad argentina en el sentido de avanzar en un capitalismo que funcione. Federico, gracias, un abrazo. No, por favor, el gusto es mío, un abrazo muy grande. Ahí estaba el analista político Federico Zapata, código de...